Me vino una gana de llorar ahora cuando me acercé a la hinchada independiente porque yo estuve en esa hinchada, realmente todavía me dura la emoción, los quiero mucho a los hinchas independientes de verdad porque yo viví la época de... Me está pasando, la época de Bocchini, de Bertoni, del Chivo Pagoni, la verdad que es demasiado, es demasiado, le agradezco con el alma.